Lo vi en pecherado allá por la sierra Botas militares y cachuchas negras Bajo aquel brillito tomaba cerveza De todo el equipo le era la cabeza Lo vi en la ciudad muy bien elegante Con su caravana atrás y adelante Rayos de frecuencia que cargan los plebes Porque el R1 los carga pendientes Mi carnal murió como mueren los grandes Con un cargamento él era traficante Allá en Costa Rica parten un boludo No cualquiera hace lo que hizo el 6-1 De leve tranquilo a veces despelado En fiestas, trabajo, se estresa el muchacho Así se la pasa allá por la sierra Y en la ciudad a la orden del chapo Tengo buen apoyo y poder miseria Para hacer favores a quien me los pida Y para hacer lo que me pida mi cuerpo Tengo los recursos y también respeto Me gusta ser claro y de una vez aclaro Que soy muy tranquilo pero no dejado Y como así soy quiero que quede claro Yo soy R1 y soy gente del chapo